Hola que tal, te habla Luis Alberto Cosil y el día de hoy estoy muy pero muy emocionado porque tenemos la oportunidad en la cual vamos a poder ayudar a millones de familias, adultos mayores y niños que viven en extrema pobreza para que dejen de sufrir de hambre lo mejor de esto es que tu también puedes ser parte de ello, puedes ser parte de esta gran oportunidad también lo vas a poder hacer a través de tu teléfono celular es así de sencillo que lo vas a poder hacer en cualquier parte de la República Mexicana donde estés ¿vale? también vas a tener la oportunidad de tener tu servicio de telefonía totalmente gratis así es, te vas a dejar de preocupar por hacer tus recargas o pagar tus planes encima vas a tener la grandiosa oportunidad de ayudar a millones de familias de escasos recursos para que puedan comer todos los días si te interesa déjame un comentario, mándame un mensaje por privado para mandarte toda la información de verdad es algo tan sencillo que si todos nos unimos podemos ayudar a millones de personas en la República Mexicana para que puedan comer todos los días de verdad tienes una gran oportunidad en tus manos de poder ayudar a millones de familias vale, espero tu mensaje y te mando un fuerte abrazo